¿En qué puedo ayudarle? Pero qué pastor alemán tan bonito. ¿Cómo se llama? Zeus. Oh, qué bueno es. Sabe manejarse con la gente. Mucho mejor que yo. Bueno, al menos usted no saluda antes a los animales que a los dueños. Soy Beth. Yo, Logan. Bueno, he venido. Oh, perdón, discúlpeme un segundo, por favor. Diga. Ah, hola, señora Jackson. Venga. Ah, estaba a punto de llamarla para confirmar que Shelby llega hoy a las dos y se queda una semana. Muy bien, perfecto. Adiós. Bien. Zeus es muy bueno para necesitar adiestramiento, así que supongo que querrá alojamiento. No, no me voy a ningún lado. Llegué aquí ayer. ¿De dónde viene? De Colorado. ¿Y qué le trae a Henden? Es una larga historia. Oh, Dios, lo siento. No es asunto mío en absoluto. ¿En qué puedo ayudarle, Logan? En realidad he venido para verla. Encontré esto. Estaba... Ah, viene por el anuncio. Claro. Bueno, el sueldo no es muy alto. Son seis días a la semana. Puede traerse a Zeus. Y... Ayuda. Logan, ese es el trabajo. Necesitamos ayuda. ¿Me deja un poli? Aparte de Zeus, ¿tiene más experiencia con perros? Con perros detectores de bombas. ¡Ah! Y... Así que era poli... Marine. Déjalo. Deme un número de contacto y ya le llamaré. ¡Ah! 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 ¡Ah!